Y es por eso que tenemos que lograr tener una ciudad mucho más humana, con espacios accesibles y seguros. Y por eso el Ayuntamiento de Puebla ha ampliado 25 kilómetros de nuevas ciclovías y ha dado mantenimiento a 30 kilómetros de la red actual en lo que va de la administración. De esta ampliación, hoy hacemos entrega de 15 kilómetros de nuevas ciclovías con una inversión de 4.9 millones de pesos. ¿En dónde? Por Jadores, Boulevard Mi Sánchez Pontón, en la 5, en la 9, la 23, la 25 y 31 Sur, en la conexión de la 14 Sur con Avenida San Claudio, en la 7 Norte y Calle Independencia por las canchas del seminario. También se han colocado 1.294 segregadores, que ustedes pueden observar, 65 señalamientos verticales, 18.536 metros de pintura para delimitar la ciclovía y vialetas de color blanco, entre otras cosas. En el mantenimiento de la ciclovía se tuvo también una inversión de 4.9 millones de pesos y fue realizado en avenidas como la 4 Poniente Oriente, la 7, la 8, la 13, la 21 Sur, la 23 Oriente, Reforma 2, 2 Norte, la Diagonal de las 19 Poniente, 43 Oriente Poniente, Avenida Nacional, Camino a Manzanilla, Parque Lineal Universitario y muchas más. Ahí también se repintaron las rayas, se colocaron vialetas y segregadores y también se repintaron las rayas.